millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4339 Super Astro Sol para este miércoles 7 de septiembre supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado se acierta las 4 cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas cifras y el signo, atentos ganadores, su número es 5, 6, 9 2 y el signo es el signo es Libra, verifiquemos ganadores Super Astro Sol 5, 6, 9, 2 signo Libra 56, 92 Libra delegado es correcto el resultado es correcto ganadores, felicitaciones consulten los resultados en nuestra página Super Astro del Astro que te hace millonario feliz tarde